Ocho personas más fueron capturadas en el caso de una banda que se dedicaba a robar dinero a cambistas. Cinco de ellos eran agentes de la Policía Nacional Civil en activo. Denuncias recibidas por el Ministerio Público respecto a asaltos sufridos por personas tras efectuar cambio de dólares en algunas casas dedicadas a esta actividad iniciaron una investigación conjunta del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público desde el 19 de septiembre de este año. Hoy se suman ocho capturas más. Los capturados. El primero es Erick Danilo Montenegro Rodríguez, alias Montero. El segundo es Héctor Aníbal Pineda Kunce, es un ex PNC. Luego está el particular Joaquín Zick Jerónimo. Posteriormente Félix Armando Lucero Rodríguez, es un PNC en activo, estaba en la unidad motorizada. Mario Chicol Bol, PNC activo también, unidad motorizada. Baudilio Rodelvi López Fuentes, PNC activo. Jefe de operaciones de unidad motorizada. Tranquilino Chávez Tobar, PNC activo. Él estaba asignado como seguridad de un diputado. Lucas Gavino Ujpan Mendoza, PNC activo de la unidad motorizada. Oscar Enrique Tautiu Julajuj, PNC activo, asignado a Bogotinango. Hasta el momento se han efectuado 38 capturas por este caso, 20 de las cuales corresponden a agentes de la Policía Nacional Civil en activo. La investigación reveló que también personas de las mismas agencias de cambio formaban parte de esta estructura. Las investigaciones continúan. Por una Guatemala en paz, en cámara Daniel Ramírez, Paraguatevisión, Ley Herrera.